Muy buenas tardes mi gente bonita hoy estamos en este bosque que aproximadamente tiene 50 años, la cual se presenciaron de tesoros elementales muchas riquezas de ellos, aquí supuestamente hay muchas manifestaciones gente hoy vinimos con toda esa actitud para poder presenciar alguno, de hecho aquí traje unos chocolates para poder dejarlos Amigos, si no escuchan bien mi voz entiendo ya que se va a caer no voy a escuchar de hablar mucho porque si no se va a desprocurrar pues eso fueron disparos gente, yo creo que andarán atadores o incluso podría ser pues de una comunidad cerca vamos a tratar de así de llamar a un elemental amigos en lo personal a veces yo utilizo pues el spirit y gold, pero en esta ocasión no lo traje gente una disculpa trataré también de filmarles hablarles para que se puedan acercar conmigo ya que les traje muchas sorpresas hola amiguitos pueden acercarse por favor seres elementales seres mágicos no les vamos a hacer daño simplemente queremos ser sus amigos escucha si es que puede ser una casa están por ahí están cantando dos elementales o se escuchan más hola amiguitos amiguitos hola están peleando ahí están ahí están están peleando bebé son de colorcitos no ahí están peleando o porque están como que llorando no no sé les pasará algo hola amiguitos voy a acercarme voy a acercarme me estoy atende esta hay borrando sí no nada que cómoda 4 6 5 6 7 6 ón y 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 porque ellos cuando yo me acerco empiezan a llorar más o no sé porque están discutiendo pero son muy pequeñitos ellos están apreciando incluso les dejé los chocolates ahí para que ellos los recojan eh en lo personal lo he dicho que a veces no me gusta también invadir su tiempo de ellos porque pues merecen estar solos estar haciendo sus cosas lo que ellos realicen pero pues lo he dicho amigos pues nada más a veces vengo a alimentarlos a dejarles sus cosas y ellos saben si lo recogen o no pero yo cumplo amigos con todo el debido respeto que se merecen ellos como seres de aquí de la naturaleza que cuidan este sitio eh pues ya mi gente me paso a retirar eh todos los videos que así yo lo analizo pero bueno ya se fueron no cabe duda que estos seres se han agradecido bastante conmigo porque se han manifestado constantemente ya eh me he quedado amigos sorprendido porque como que se estaban peleando o estaban llorando incluso y bueno y fue algo extraño amigos porque lo partí bueno las demás veces ellos pues están en las puertitas y me están cantando creo que se ven las bollitas si si verdad incluso eh me han cantado me han escrito y pues ahorita se me hace raro algo extraño porque estaban llora y llora y no se si estaban discutiendo o estaban tristes pero vaya que que día eh aún no me la creo amigos porque este es el cielo ya no muchos pero bastante unos cuantos seres elementales nada gente yo creo que voy a estar pasando a retirarme como he dicho debo dejarlos tranquilos ellos sabrán lo que hacen y pues nada cuídense amigos mucho éxito muchas bendiciones un fuerte abrazo y un saludito y nos vemos en un próximo episodio y